¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yusia y hoy vengo a salvarte la vida. Y hoy vengo a salvarte la vida y sí, porque como ya se acerca este día muy romántico para unos, muy comercial para otros y muy equis para otros tantos, porque digo, también los hay, pues fíjate que me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta con amigos, con familiares, con conocidos, con un montón de hombres para entre todos, o más bien yo sacar ahí como que, ¿qué es lo que los hombres quieren o qué es lo que les gustaría que les regalaran? Por eso aquí te traigo 50 cositas que tú les puedes regalar. Y antes de irme nuevo con esas 50 cosas, yo te quiero platicar que, según lo que me estuvieron diciendo, hice como 4 clasificaciones, 4, se pueden hacer muchas más, pero 4. En una están los hombres que sí valoran así como que mucho esos detalles, pues se podría decir cursis, que tenemos a veces las mujeres, ese es un punto. Por otro lado, tengo a los que es así como que básico, que si eso le regalas a cualquier hombre, pues va a estar chido. En tercer lugar, hay otro apartado que lo puse algo así como que aficiones. Cada hombre tiene cierto tipo de aficiones y pues de acuerdo a eso tú le vas a regalar algo que pues le sea útil. Y la cuarta, que también está súper chida, te incluye a ti, querida amiga, ya que son cosas que tú le puedes regalar, pero que pueden disfrutar junticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer o lo primero en lo que nos tenemos que enfocar es, o más bien, pues tienes que conocer a tu novio, tienes que conocer a tu esposo o a ese chico con el que estás quedando. Entonces, según sus gustos, según las cosas que él haga normalmente, o también tiene que ver mucho si es una relación nueva o ya tienes muchos años, creo que esto es como que lo más básico, conocerlo. O sea, más o menos ya sabemos qué es lo que les gusta y lo que no les gusta a nuestros hombres. Y pues ya, ahí está todo. Entonces, no te me vayas, vamos a empezar con esto. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con todas aquellas cosas que, pues sí, suelen ser un poquito cursis, que a las mujeres nos gusta hacer? Muchos hombres me dijeron que, pues sí valoran mucho el tiempo que una mujer le pone a... o ese, el empeño que le ponen a ese tipo de regalitos. Y que, pues, son entre sencillos o más baratos, digamos. Muchos tienen que ver con manualidades. Entonces, ahí te voy. Una cajita sorpresa con fotografías de los dos. Una carta donde tú le digas todas las cosas que sientes por él. Si tienes manera de entrar a su cuarto, decóralo súper bonito, súper romántico, que petalitos de rosas en la cama, globitos, fotos, toda la onda cursi, por el estilo. Le pude regalar también un desayuno sorpresa con su comida favorita. Muchos hombres me dijeron que el mejor regalo que han tenido es ser papás. Así es que si tú te encuentras embarazada en este momento, tal vez ese sea un momento especial para que tú le des esa súper noticia. O bien, dentro de las fotitos y todo eso que le vas a dar en esa cajita sorpresa, incluyele cositas de tu bebé. En esto te digo, un gusto se rompe en géneros. Hay a quienes les gusta, hay a quienes lo detestan, pero que le llenen el carro con post-it, con muchas frasecitas así amorosas. Te digo, hay algunos que aman esto. Ya sé que tú lo hagas de como una manualidad o bien que compres uno lindo, pues en un portarretratos donde estén los dos. Y por último, dentro de lo un poco cursi, pues también están los osos de peluche. Sobre todo si hay uno así como que medio rarogón o como muy peculiar, que le puedas regalar. Hay muchos hombres que también les gustan. Ahora, si de plano no le quieres fallar, pues tenemos las codas así como que básicas. Un reloj, una cartera, unos boxers, una rasuradora eléctrica, navaja, la navaja multiusos la aman. Una gorra, un perfume, unos audífonos, una buena botella de vino. Puede ser también ropa, pero ahí sí fíjate mucho en que no la vas a fallar con la talla. Un buen masajito también puede ser buena opción. Ya sea que es deportista o que le guste mucho el cafecito, regálale un buen termo. Bueno y bonito. Y no tan barato. Unos lentes. ¿Qué tal una camisa? Ahora que si conoces ya mucho, mucho a tu galán y sabes lo que le gusta, pues si es una persona deportista o si es aficionado de algún equipo, ya sea de fútbol o de básquet o de americano, le puedes regalar una playera, la del momento de su equipo favorito. Te va a amar. Y si quieres que te ame aún más, pues regálale unos boletos para la entrada de ese partido que tanto está esperando. Muchos me dijeron que valoraron mucho cuando le regalan un Xbox o que nunca se los han regalado y les gustaría. Si tu novio, tu esposo, tu quede, le gusta mucho eso de ir al gimnasio, pues le puedes regalar ya sea unos guantes para las pesas. También le puedes regalar una mochila o una bolsa, una maleta para que ponga todo su equipo deportivo cuando se va al gimnasio. Proteína o hasta le puedes regalar una mensualidad de su jean favorito. Hay muchos hombres que también me dijeron que valoran mucho las herramientas. Entonces si lo conoces, checa qué tipo de herramientas no tiene o que le gustaría tener. No sé, un taladro o un estuche de desarmadores, qué sé yo. Ropa deportiva también puede ser una sudadera del pants o todo completo, una playera, todo eso sirve. Si a tu amorcito le gusta mucho eso de convivir y es un amante del asador, le puedes regalar también un kit para su carne asada, que puede ser el cuchillo o las pinzas. Y así, hay muchos estuchas que están muy monos y ese sería un grandioso regalo. Si él más bien es algo ejecutivo y para su trabajo, él usa mucho traje, le puedes regalar una bonita corbata. Y si es un poco más intelectual, le puedes regalar un libro. Si tu hombre es más afín a la música o si es músico, ya sea que toque algún instrumento, no sé. Imagínate, si toca la guitarra le puedes regalar unas buenas cuerdas a su guitarra. O depende del instrumento que toque, si es que lo hace, pues regálale algún accesorio para que él lo use. O sea, tiene que ser algo útil y que obviamente lo va a valorar. Y si es un viajero empedernido, le puedes regalar uno de estos mapas donde va rascando la ciudad que va conociendo. Ya que si le gustan las cervezas, pues puede regalarle un kit de cerveza artesanal. Bueno, no es un kit, más bien es una variedad de cervezas artesanales o una sola así como que súper difícil de conseguir. Ya ahorita en internet, todo se puede. Y ahorita que estamos ya como que en la era o en la época digital, hay muchos hombres que son un poco más retro y todavía valoran mucho tener ya sea su CD de su artista favorito o la serie. Pero en físico les gusta tenerla, entonces es otra opción. Pero te digo, tienes que conocer a tu hombre. Pues algo en lo que probablemente no vas a fallar es que si tu chavo colecciona algo, pues regálale algo sobre eso que colecciona. Y nos vamos por esta cuarta parte o esta cuarta sección que le podemos llamar, donde no nada más él va a disfrutar de las cosas, sino que tú también, mi reina. Eso está súper padre y creo que está muy bonito para los dos. Una, la primera, pues obviamente una cena romántica, ya sea que te lo lleves a cenar a algún lugar bonito o bien que tú misma prepares el espacio y prepares la cena. O sea, eso está súper chulo. Otra puede ser irse a un concierto juntos, o sea, le das las entradas de un concierto, de algún grupo que le guste mucho a él. Sobre todo a él, ¿eh? Ahí sí tú te vas a tener que acoplar. Un viaje. Imagínate viajar juntos, algo súper bonito. O sea, igual está un poquito más costoso, pero pues ya depende de tu presupuesto. Bien, vale la pena. Muchos también han pedido una noche en un hotel bonito que tenga jacuzzi y todo el rollo. Acá romántica la cosa. Entonces, ese es otro regalito. Y fíjate, algo que valoran mucho también es un postrecito hecho con sus propias manitas hermositas. Y si no tienes tanta lana como para irte de viaje, un viajecito largo, pues puede ser un paseo en el atardecer, ver la luna, o sea, estar así como que algo bonito. Y aunque ustedes no me lo crean, hay muchos hombres que me dijeron que uno de los regalos, pues, más padres y que un hombre nunca se espera. Creen mis reinas, es una serenata. A los hombres también les gusta recibir serenatas. Pero pues, te digo, conoce a tu chico y tú ya ves si se arma o no se arma. Y algo con lo que tampoco vas a fallar, pues, es con lencería. Pero no, mi reina, no para que se la ponga a él, sino para que te la pongas tú y la modeles. Y bueno, amigas, estos son los 50 regalos, las 50 opciones que tú puedes tener para regalar. Y fíjate, no nada más este 14 de febrero, porque muchos lo que me dijeron es que no necesitas ser el 14 de febrero o no necesitas ser una fecha especial para recibir cualquiera de estos obsequios. Entonces, pienso igual, pero pues no dejes pasar este momento para regalarle a tu amorcito algo con todo tu corazón. Espero que te gusten estas ideas y si alguna de estas tú las quieres adoptar, si hay algo de esto que dices, eso no me lo había esperado y lo voy a comprar, si te sirve, te pido que te suscribas a mi canal. Le pones por allá. Dale click ahí donde dice suscribirse y nos vemos pronto para más videos. Mi nombre es Yusia Obregón y si tú que estás viendo este video no eres mujer, sino que eres hombre, pues te pido dos cosas. Uno, póngase ahí en los comentarios a ver qué opinas de las cosas que dije, si estás de acuerdo, si hay una que te gustó más, si hay otra que te gustaría incluir. O bien, si ahora estás pensando, bueno, ¿y ahora qué le regalo yo a mi novia? No te preocupes porque estoy preparando un video para lo mismo. Mi nombre es Yusia Obregón, te mando un beso grandote y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.